Hola que tal amigos de Callum Gamer, les hablan y se vinieron las vacaciones Si señor y continuamos con el videojuego Killzone Shadow Fall Exclusivo para la Playstation 4 y estamos en nuestro video número 38 Sería la segunda parte entonces del capítulo 9.1 debe ser destruido Ya que es un capítulo bastante largo, entonces decidí hacerlo en dos gameplay Muy bien entonces vamos a ver, ya hecho entró Y ahora que es lo que se viene, hay que seguir avanzando Y acá hay que, hay bastantes helgas, no se por cual empezar Acá ahí todos los locos aparecen más, entonces vamos a darle el tiro de gracia a este Que se venga entonces el otro Luego ya mamás, siguen apareciendo por todos lados Se va a complicar esto, mira acá hay uno al lado derecho, al lado izquierdo, están por todos lados Granadita Uy, se queda duro Pues creo que no le dicen mucho, la otra Uy, se me dieron AWL, por favor, alcúename Yo también esa adrenalina, rápido Y ahora sí Y eso con todos estos desgraciados Otro menos, por acá otro Otro menos Que quieren rifle, bueno también un rifle Eso sí que se van a entrar así Dos Perfecto ¿Algo más? Uh, están por todos lados Y algo más, bastante Bien, toma la punta Entonces por lo menos En este capítulo Debe ser destruido Entonces no habría más Lo que cogimos en el video Treinta y siete Entonces que fueron tres Entonces aparte de esos tres No hay más Bueno, no sé si encontremos algo por ahí Extraño Pero no lo creo Siguen apareciendo Totático, creo que queda uno por allí Y otro por acá Otro que está subiendo Todavía está vivo Y el otro que lo tengo a mis espaldas Me está dando justamente por la red para la guardia Él dice que quiere frango Vamos a ver un buen tiempo Listo Perfecto Punto de control Verificamos Sí, debe ser destruido todavía Listo, por acá entonces no hay objetos Más que habría que Recuerda municiones En caso de que lo haya, ¿no? Y acá lo que haremos es viajar Por medio de este sistema Dice sube al transbordador De contenedores Entonces lo haremos por medio del transbordador Sí, por acá estuve viendo por acá la zona Pero no, creo que no hay nada Sin embargo, si lo pueden Si lo quieren hacer Pues hagan De pronto encuentren, no sé, un objeto Vamos Sube Aquí ya voy Listo Entonces esperamos a ver Qué nos dice Qué hablan Estos colegas Qué la ni he hecho Sí, se puede decir que es colegas Al principio Kera no confía mucho en eso Pero Al ver todo lo que ha hecho por él Y que comparten como el mismo sentimiento Por ambas razas, ¿no? Ellos quieren realmente que haya una paz entre ellos Y que no sigan las cosas así, ¿no? Cosa que no quiere, por ejemplo Este villano de Tyrann Cosa que tampoco quiere por el lado de De Kela Sinclair Entonces ellos lo que quieren es Eliminar al contrario, ¿no? Y que creen que es la menor La mejor manera No escuchará Y acá justamente De hecho le dice Que trate de convencer a Tyrann De que Escuchemos Dice que tiene que retirarse Están Ese es el otro Al mando, ¿no? Me imagino que ese es el principal Es más, creo que si están No, mejor no les digo Esperemos a ver Los que creo que han visto Los que han pasado ya De la saga de Killzone Creo que están Es uno de los de Killzone 3 O sea, la anterior a este Killzone Preguntamente hay punto de control Que si no Si para los que recuerden La parte final Este que oigo No sé si así se llame No recuerdo muy bien Ya hace mucho tiempo Yo creo que están Es ese Entonces vamos a ver Que nos separa En cuanto al arma Que va a destruir Mejor dicho Todo Helgas Están Si realmente está vivo Cómo vamos a capturar A Tyrann Entonces Vamos a ver Cómo sucede esto Si McLean morirá Qué hará Mejor dicho Esto es una incertidumbre total Entonces vamos a ver Cómo avanza eso Vamos a explicar Que debe ser resolvido Realmente es un capítulo Bastante largo Bien y acá empieza la opción Que se venga la opción Que se venga la opción Si señor Entonces vamos a ver Recargar armas Por acá ya tenemos Un objetivo Por acá alguien Desgraciado Helgas Así que muere Y se viene el resto Pila No Que eso no es que sea uno Acá por ejemplo Este atrás Este atrás Con escudo Perfecto Y así que aguanta Por acá hay una cámara También Y acá tenemos uno Que ya tiene armadura Se llama Que se venga Que se venga Esto prácticamente Sería perder el tiempo Estamos también Uno con una barrera Aparece Aparece Ey Eso es una mentira Estoy dando A la esta Ahora sí creo que El poder desde acá Listo Bien Faltaría entonces El de este Entonces Ayúdame por favor Y que me ayudes Muy bien Punto de control Sin munición Oh que mala noticia La historia Te recordará Entonces sería El 9.2 Oye Se me pasó Bastante rápido Yo pensé Que me iba a demorar Más Malina Este gameplay Fue bastante corto Pero sí Hasta ahí Ha finalizado Acá nos De para Seguir avanzando Y avanzar Y entonces Estamos a la A la espera Entonces de que va a pasar Realmente en esta guerra ¿No? Entonces recordamos Solo tres objetos En este Capítulo 9.1 De ser destruido El periódico La página de historieta Y expediente Registro de audio Por lo menos Yo lo encontré No creo que hayan Realmente Y sí Este fue el final De este largo Gameplay De este más bien Capítulo El 9.1 Entonces no olviden Comentar Y recuerden Que somos Callgamer Y ya saben Pásenla bien Es complejo Espera Espera No te me adelantes Es porque la historia Te recordará Bien Pero yo voy acá Recuerda adrenalina Mejor dicho Me voy a armar Este rifle Ya no me convence Mejor dicho La toca aguantar O no Que arma Que arma Que tal está Tiene secundaria No Esta sí Pero no Ahí está Secundaria No Que tal bizarra Se ve bastante bien Porque es que lo que se viene Ah Acá justamente Uy Que hiciste Ahí más gente